En aquel tiempo Jesús dijo... Te alabo en público, Padre, Señor del cielo y de la tierra. Porque ocultas estas cosas a sabios e inteligentes y las revelas a los pequeños. Sí, Padre, pues tal ha sido tu beneplácito. Todo me ha sido entregado por mi Padre. Nadie conoce al Hijo excepto el Padre. Y nadie conoce al Padre excepto el Hijo. Y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Pero dichosos vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos porque oyen. Pero os aseguro, muchos profetas y justos desearon ver lo que vosotros veis, pero no lo vieron, y oír lo que vosotros, pero no lo oyeron. Palabra del Señor. Te bendigo, Padre. Abé Jan Gotenj. Bruxelles, Bélgica. Hoy leemos un extracto del capítulo 10 del Evangelio según San Lucas. El Señor ha enviado a setenta y dos discípulos a los lugares a donde él mismo ha de ir. Y regresan exultantes. Oyéndoles contar sus hechos y gestas, Jesús se llenó del gozo del Espíritu Santo y dijo, Yo te bendigo, Padre, Señor del cielo y de la tierra. La gratitud es una de las facetas de la humildad. El arrogante considera que no debe nada a nadie. Pero para estar agradecido, primero, hay que ser capaz de descubrir nuestra pequeñez. Gracias es una de las primeras palabras que enseñamos a los niños. Yo te bendigo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a los sabios e inteligentes, y se las has revelado a los pequeños. Benedicto XVI, al hablar de la actitud de adoración, afirma que ella presupone un, reconocimiento de la presencia de Dios, Creador y Señor del universo. Es un reconocimiento lleno de gratitud, que brota desde lo más hondo del corazón y abarca todo el ser, porque el hombre sólo puede realizarse plenamente a sí mismo adorando y amando a Dios por encima de todas las cosas. Un alma sensible experimenta la necesidad de manifestar su reconocimiento. Es lo único que los hombres podemos hacer para responder a los favores divinos. ¿Qué tienes que no hayas recibido? Desde luego, nos hace falta, dar gracias a Dios Padre, a través de su Hijo, en el Espíritu Santo, con la gran misericordia con la que nos ha amado, ha sentido lástima por nosotros, y cuando estábamos muertos por nuestros pecados, nos ha hecho revivir con Cristo para que seamos en él una nueva creación, San León Magno. ¡Gracias! ¡Gracias!